Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como éste es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje, El Señor Resucitó, Aleluya, por el pastor Sugel Michelén. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron. Pero Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el Crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero oíd, decíd a sus discípulos y a Pedro, Él va adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hace muchos años alguien me preguntó cómo podía estar seguro de que el cristianismo era la religión verdadera. Porque los maometanos y los seguidores de muchas otras religiones piensan lo mismo acerca de su religión. Yo le dije a esta persona, esa es una muy buena pregunta y te la voy a responder con una sola palabra, resurrección. Tal vez debí decirle con cuatro palabras, la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Jesús lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Siddhartha Gautama el Buda está muerto, Lao Tse y Zaratustra están muertos. Pero los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado que murió por los pecadores para darnos vida porque Él está vivo. Nosotros creemos en Jesús porque su tumba está vacía. De no haber sido por la resurrección no habría cristianismo, no habría ninguna esperanza, no habría ningún evangelio que predicar si no fuera por la resurrección. Esa es la tesis del apóstol Pablo en el capítulo 15 de su primera carta a los corintios que es el gran capítulo sobre el tema de la resurrección. Algunos en la iglesia de Corinto influenciados por la filosofía griega estaban negando la realidad de la resurrección corporal. Y Pablo tiene que decirles en el capítulo 15 a partir del versículo 13 que si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. No habría perdón de pecados dice Pablo si Cristo no resucitó. Somos de todos los hombres los más dignos de lástima dice Pablo si Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó y Él es las primicias de una gran cosecha de resurrección. Y es ese gran evento que sustenta nuestra fe el que estaremos estudiando al llegar al último capítulo del evangelio de Marcos. Es impresionante la sencillez con la que Marcos nos presenta el milagro más extraordinario de la vida de Cristo. Y lo hace enfocando lo que sucedió con este grupo de mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro para ungir el cuerpo muerto del Señor. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado que hemos titulado una devoción incondicional. Versículo 1 Pasado el día de reposo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para huir a ungirle. Un detalle importante que Marcos incluye en este capítulo es que había un grupo de mujeres que le habían servido durante su ministerio en Galilea y que se habían quedado hasta el final de la crucifixión. Y alguna de esas mujeres siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo que se añadió un poco más tarde para ver dónde estos dos hombres ellas no sabían que José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos de Jesús. Así que ellas los siguen secretamente para ver dónde estos hombres llevaron el cuerpo. Debido a la llegada del sabat, estas mujeres no pudieron preparar adecuadamente el cadáver de Jesús. Pero tan pronto concluyó el día de reposo, estas mujeres salieron apresuradamente a comprar especias aromáticas y en la madrugada del domingo fueron a ungir el cuerpo del Señor. Esto era algo que los judíos acostumbraban a hacer con el cadáver de sus seres queridos como una expresión de amor. De manera que estas mujeres querían tener la oportunidad de servir por última vez a aquel Maestro y Señor al que amaban con todo su corazón. Ahora piensen en esto mis hermanos, ya Cristo había muerto Y es evidente que estas mujeres no estaban esperando que Él resucitara Ellas no se acercaron a la tumba con la expectativa de ver a Cristo levantarse de los muertos Ellas fueron a ungir un cadáver Pero a pesar de haberle visto morir en la cruz Estas mujeres todavía amaban a su Señor Al punto de no tener ningún reparo en identificarse con Él En un momento tan inapropiado humanamente hablando Todos lo habían abandonado Incluyendo sus discípulos más cercanos El poder civil de Roma le había condenado a muerte como un criminal Los líderes religiosos de la nación lo habían repudiado como un blasfemo Pero este grupo de mujeres todavía seguían siendo fieles a Jesús Y Dios recompensó esa fidelidad Escogiéndolas para ser las primeras testigos oculares de su resurrección Estas mujeres se levantaron muy temprano en la madrugada del domingo Para ir a mostrarle a Cristo su amor y devoción Ungiendo su cadáver Y es cuando están en el camino Que reparan en el problema que tenían por delante ¿Quién moverá la piedra? Hay una piedra tapando el sepulcro Vean el versículo 2 Muy de mañana el primer día de la semana Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido Y se decían unas a otras ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos nos dice en el versículo 4 Que esa piedra era muy grande Pero saben que mis hermanos Estas mujeres no esperaron a que apareciera Un grupo de hombres dispuestos a ayudarlas Simplemente se movieron a hacer Lo que ellas entendían que debían hacer Porque el amor a Cristo las movía a hacerlo Estas mujeres amaban a Jesús Cuando incluso era peligroso hacerlo Miren mis hermanos déjenme decirles algo Es muy fácil venir a la iglesia los domingos en la mañana Y cantar y decir Oh Jesús yo te amo Pero el verdadero amor a Cristo Es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad Para servirle a Él Movidos únicamente por nuestro amor por Él Mientras estudiaba este pasaje esta semana Tuve que examinarme a mí mismo con honestidad Tuve que preguntarme a mí mismo ¿Por qué yo hago lo que yo hago? Mi Dios soy pastor Me preparo toda la semana para predicar Me reúno con hermanos La pregunta es ¿Por qué yo hago lo que hago? Es simplemente porque es mi deber hacerlo Yo tuve que ser honesto esta semana Es simplemente porque es mi deber hacerlo O yo lo hago movido por un genuino, sincero Aunque imperfecto amor por mi Señor y Salvador Ahora yo quiero que tú te hagas esa misma pregunta Yo quiero que tú te examines a ti mismo esta mañana ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que tú haces cada día En medio de tu familia? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que tú haces En medio de tu trabajo? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que tú haces Cuando usas los medios de la gracia O cuando estás luchando contra las tentaciones Que diariamente combaten contra el alma ¿Cuáles son los argumentos que tú traes a tu mente Y a tu corazón para no pecar? ¿Es la vergüenza pública? ¿Es que te vas a sentir mal después de hacerlo? ¿O es porque tú amas a Jesús? Y si sabemos que este asunto es una lucha Porque el pecado todavía mora en nosotros Pero estás luchando En oración, en dependencia del Espíritu de Dios Para que el amor a Cristo Predomine en tu corazón Como el motor predominante Que mueve tu existencia En cada cosa que tú haces Pablo decía es por amor a Cristo Que yo tengo todas las cosas por basura Es el amor a Cristo lo que me constriñe Lo que me mueve, lo que me motiva Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven ya no vivan Para sí, sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Es el amor a Cristo Estas mujeres hicieron lo que hicieron Pensando que Jesús estaba muerto Ellas se levantaron de madrugada En un tiempo difícil A ungir el cadáver de Jesús Mis hermanos que de nosotros Que sabemos con toda certeza Que Él resucitó Oh mis hermanos Debemos pedir a Dios en oración De verdad que nos conceda crecer Cada día más En un amor sincero Ferviente, apasionado Activo por nuestro Señor Y Salvador Un amor que nos impulse A salir de nuestra zona de confort A salir de nuestra zona de seguridad Para gastar nuestras vidas para Él Debemos pedir eso en oración Pero volviendo a la historia de Marcos Estas mujeres salieron al sepulcro En la madrugada del domingo Y como lo decía En el camino se dan cuenta Que tienen un problema El sepulcro está cerrado Con una gran piedra Y eso nos lleva A nuestro segundo encabezado Ya hemos visto Una devoción incondicional Veamos ahora en segundo lugar Una tumba abierta y vacía Versículo 4 Cuando levantaron los ojos Vieron que la piedra Aunque era sumamente grande Había sido removida Y entrando en el sepulcro Vieron a un joven sentado Al lado derecho Vestido con ropaje blanco Y ellas se asustaron Mis hermanos siempre debemos notar Esos pequeños detalles Que encontramos en el Evangelio de Marcos Marcos nos dice Que al llegar al sepulcro Estas mujeres levantaron los ojos Y eso nos ayuda a meternos En la escena Porque debemos suponer Que por lo accidentado del terreno Y porque todavía era oscuro Cuando ellas salieron de casa Estas mujeres iban avanzando Con sus ojos puestos en el camino Seguramente para no tropezar Hasta que de repente llegan A la tumba Levantan sus ojos Y oh sorpresa La piedra Que tapaba el sepulcro Ha sido removida Ahora recuerden Hay algo que estas mujeres No sabían Y es que Durante el sabat Los miembros del Sanedrín Que al principio No quisieron entrar en casa De Pilato Para no contaminarse Fueron a ver a Pilato Para pedirle Que asegurara La entrada del sepulcro Para que los discípulos No se robaran el cuerpo Y luego salieran diciendo Que el Señor resucitó Así que ellos recordaban Perfectamente Que Jesús había anunciado Su propia resurrección Y no querían dejar Cabos sueltos Pilato les permite Poner a un grupo de soldados A la entrada Y encima de eso Manda sellar la piedra Es decir Colocar el sello imperial De Roma Romper Ese sello imperial Era alta traición Contra el imperio Así que Jesús Está muerto Enterrado en una tumba Con una gran piedra Adelante Sellada Con el sello De Roma Y una guardia Romana Custodiando La entrada Pero cuando Las mujeres Llegaron a la tumba No había Ningún soldado Todos habían Salido huyendo Espantados Y la piedra Estaba removida Así que ellas Deciden Entrar al sepulcro Y en vez de Encontrarse Con el cadáver De Jesús Se toman Con un joven Por los otros evangelios Sabemos que se trata De un ángel Sentado al lado Derecho Vestido Con ropaje Blanco Algo había sucedido En las primeras Horas Del domingo Que fue lo que Llenó de espanto A los soldados Que custodiaban La tumba Dice en Mateo Capítulo 28 Versículo 2 Que se produjo Un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo Del cielo Removió la piedra Ahí está la respuesta Y fue muy probablemente Este ángel El que las mujeres Se encontraron Dentro de la tumba Unas horas Más tarde Y como es natural Dice que ellas Se asustaron Estas mujeres Todavía ven La tumba Removida Todavía no ven El cadáver de Jesús Y ellas no han llegado A la conclusión De que el resucitó Ellas no tienen Ni idea De que es lo que Está pasando allí Ellas no esperar Ver a Jesús Resucitado Estas mujeres Necesitaban Que le dieran Una explicación Y eso es precisamente Lo que el ángel Va a hacer En el próximo versículo Pero antes Permítanme hacerles Una pregunta Que de primera impresión Puede parecer muy obvia Mis hermanos ¿Por qué fue necesario Que esa piedra Fuera removida? ¿Han pensado en eso? Como bien señala Steve Lawson Esa piedra No fue removida Para que Jesús Pudiera salir Sino para que el mundo Pudiera entrar Para que el mundo Pudiera asomarse Como estas mujeres Y comprobar Que la tumba Estaba vacía Porque esa tumba Vacía Por casi dos mil años Ha sido un testigo Irrefutable De la veracidad Del evangelio Los miembros Del Sanedrín Hicieron todo Lo que estuvo A su alcance Para evitar Una resurrección Fraudulenta Porque ellos Si entendieron Lo que los apóstoles No entendieron Las implicaciones De las palabras De Jesús Desde el principio De su ministerio Destruid este templo Que en tres días Lo levantaré Una y otra vez Cristo dijo A sus discípulos Los líderes Religiosos De Israel Me condenarán A muerte Me entregarán Al poder judicial De los gentiles Me van a ejecutar Pero al tercer día Resucitaré El problema Que han enfrentado Los escépticos A través de la historia Es que nunca Han podido dar Una explicación Satisfactoria De cómo fue Removida Esa piedra Y cómo fue Que desapareció El cuerpo de Jesús Sabemos con toda certeza Que en el primer siglo Hubo un grupo De hombres Que salieron Predicando Por todas partes Que Jesús Había resucitado De los muertos Y el cristianismo Tuvo el impacto Que tuvo En todo el imperio romano Y ha tenido Un avance Imparable Hasta el día De hoy ¿Saben por qué? Porque nadie Ha podido mostrar Su cadáver Para desmentirlos La explicación Que dieron Los líderes Religiosos De Israel Según Mateo Capítulo 28 Versículos 11 Al 15 Es que los discípulos Se robaron el cuerpo Esta explicación Es completamente Absurda No olviden Que estos hombres Abandonaron al Señor Desde el momento Del arresto Ninguno de ellos Había entendido Este asunto De la resurrección Para los apóstoles Todo había terminado Cuando vieron A Cristo Clavado En la cruz Si ustedes creen Que tres días después Iban a llegar Pedro Juan Y se iban a enfrentar Con una guardia romana Y se iban a atrever A romper El sello De Roma Y luego salir Por todas partes A proclamar Que Jesús Resucitó Eso no tiene sentido Aparte de que Todos ellos Con la posible Excepción Del apóstol Juan Murieron martirizados Por su fe Nadie miente Para ser ejecutado Todo el mundo Miente para evitar La ejecución Por otra parte De verdad Es lógico Pensar Que el Nuevo Testamento Fue escrito Por un grupo De personas Desquiciadas Que se inventaron La mentira De la resurrección Y después Estuvieron dispuestos A dar su vida Por la mentira Que se habían inventado Lee el Nuevo Testamento Y pregúntate Si ese libro Pudo haber sido Escrito por un grupo De personas Desquiciadas O que explicación Podemos dar A la transformación De Saulo De Tarso No olviden Que este hombre Se había dedicado En cuerpo y alma A perseguir A los cristianos Y sin embargo Fue el apóstol Pablo El gran instrumento Que Dios usó No solamente Para llevar Para el evangelio En toda Asia Y en toda Europa Si no también Para escribir La mayoría De las cartas Del Nuevo Testamento Como podemos Explicar Esa transformación Tan radical Que sufrió Saulo de Tarso Que fue Lo que sucedió En la vida De este hombre Si le preguntas A Pablo Te va a decir Yo me encontré Con el Cristo Resucitado Camino a Damasco Y eso cambió Mi vida Yo vi a Jesús Resucitado O como podemos Explicar Lo que el mismo Pablo nos dice En 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 6 Que Jesús Se le apareció A más de 500 hermanos A la vez Después de haber Resucitado Y Pablo dice Muchos de los cuales Viven aún Por si quieren Ir a preguntarle Que fue lo que sucedió Ese domingo En la mañana Eso nos lleva A nuestro tercer encabezado Una explicación Gloriosa Versículo 6 Pero él les dijo El ángel No os asustéis Aquí está la explicación Buscáis a Jesús Nazareno El crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar Donde le han puesto Mis hermanos Estas mujeres Acababan de escuchar De la boca De la boca De este ángel El anuncio Más glorioso El anuncio Más extraordinario El anuncio Más transformador Que alguna vez Haya sido proclamado En la historia humana El Señor Resucitó Nadie se robó Nadie se robó Su cuerpo Ellas no se habían Equivocado De tumba Increíble Algunos dicen Fue que las mujeres Se equivocaron De tumba Porque estaba Oscuro No, no, no Ellas no se Equivocaron De tumba Ellas fueron A la tumba Que vieron Dos días Antes Pero esa tumba Estaba vacía Ahora estas mujeres Tenían La hermosa Encomienda De hacérselo Saber a sus discípulos Versículo 7 Pero Iti Decida a sus discípulos Y a Pedro Él va delante De vosotros A Galilea Allí Le veréis Tal como Os dijo Me encanta Ese detalle Los discípulos Obviamente Incluía a Pedro Pero el ángel Había recibido Probablemente Una encomienda Del Cristo Resucitado Cuando lleguen Las mujeres Al sepulcro Para ungir Mi cuerpo Diles Que vayan A los discípulos Y especialmente A Pedro Y que le digan Que yo resucité Y porque a Pedro Por lo que había pasado Unos días antes Marcos capítulo 14 Versículo 27 Jesús Les dijo Todos vosotros Os apartaréis de mí Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas Se dispersarán Y entonces Pedro le dijo Aunque todos Se aparten Yo sin embargo No lo haré Pedro En verdad Te digo Que tú Hoy Esta misma noche Antes de que el gallo Cante dos veces Me negarás Tres veces Y ahora que Cristo Está glorioso Y resucitado Le dice Dile a estas mujeres Que vayan a anunciar A mis discípulos Y a Pedro Que yo resucité El Señor El Señor quiere hacerle saber Al impetuoso Pedro Que sus días De utilidad En el reino No concluyeron Cuando lo negó Vergonzosamente Ve y dile a Pedro Ve y dile a Pedro Y a todos los discípulos Y a todos los discípulos Que deben ir a Galilea Como yo les dije Antes de morir Porque allí Me encontraré con ellos En el mismo lugar Donde Cristo Los llamó Y donde ahora Los comisionaría A llevar La noticia De su muerte Y su resurrección Hasta lo último De la tierra En Galilea Y eso nos lleva A nuestra última escena Y que hemos titulado Una reacción Compleja Pero comprensible Y saliendo Ellas Huyeron Del sepulcro Porque un gran Temblor Y espanto Se había apoderado De ellas Y no dijeron Nada a nadie Porque tenían miedo Cuando Marcos Nos dice Que ellas No dijeron Nada a nadie Se refiere Al hecho De que ellas No fueron Por ahí A contarle A todo el mundo Que el Señor Había resucitado Pero sabemos Como dice Mateo Que si comunicaron La noticia A los apóstoles Como el ángel Les ordenó Queridos hermanos La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Es el más grande Acontecimiento Que alguna vez Hay ocurrido En la historia De la humanidad En el cual Debemos poner Nuestra fe Si queremos Ser salvos Nuestro Señor Fue entregado Por nuestras Trangresiones Dice Pablo En Romano Capítulo 4 Versículo 25 Pero fue Resucitado Para nuestra Justificación Es por la Resurrección De Cristo Que nosotros Sabemos Con toda Certeza Que el Padre En los cielos Aceptó Su sacrificio Sustitutivo En la cruz Del Calvario Para que ninguno De nosotros Sus hijos Tuviéramos cuentas Pendientes Con el tribunal De Dios Podemos Morirnos Tranquilos Porque nuestra Deuda Fue saldada Y lo sabemos Porque Jesús Resucitó Podemos Vivir con Esperanza Porque es Por la Resurrección De Jesús Que nosotros Sabemos Con toda Certeza Que algún Día Este cuerpo En estado De humillación Como dice Pablo En Filipenses 321 Será Transformado En conformidad Al cuerpo De la Gloria Suya La esperanza Que tenemos En nuestro Señor Traspasará El umbral De la Muerte Porque la Tumba Que no Pudo Retenerlo A él Tampoco Podrá Retener A todos Aquellos Que estamos Unidos A él Por la Fe Oh Muerte Donde Esta Tu aguijón Oh Sepulcro Donde Esta Tu Victoria Vamos A resucitar Como Sin cansancio Este glorioso Evangelio De salvación A tiempo Y fuera De tiempo No solo Porque este Es un mensaje Digno De ser contado Sino porque Es un mensaje Urgente Este es un mensaje Urgente En ningún otro Hay salvación Oye mi hermano En ningún otro Hay salvación No hay salvación Fuera del Cristo Resucitado Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el cual Podamos ser salvos Este es un mensaje Urgente Que debemos Proclamar a tiempo Y fuera de tiempo Y mi amigo Si tú estás aquí Sin Cristo No te vayas De este lugar Sin rendirte Por completo A Él Como Señor Y dueño De tu vida Deposita tu fe En Él Como aquel Que murió Y resucitó Para reconciliarnos Con Dios Ven mi amigo A Cristo En arrepentimiento Y fe Que si confiesas Con tu boca A Jesús Por Señor Y crees En tu corazón Que Dios Les resucitó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Gracias por escuchar Su espacio Palabra de Gracia Si desea este Y otros mensajes Visite nuestra página Radioeternidad.com